El abogado de Moren Real criticó duramente a Lea Richo. El conocido abogado youtuber realizó un video a partir del streaming que efectuó en la plataforma de Twitch y que luego resubió en su canal secundario de YouTube, en donde básicamente hizo una apreciación e interpretación de todo lo que estaba sucediendo con el caso entre Morena Real y Matías Botero, sumada a la intervención por parte de Alejandro Zipola, que sería el representante legal de la mediática. En ese sentido, Lea narrojó diversas consideraciones desde el punto de vista técnico y legal que motivaron posteriormente la respuesta de Alejandro Zipola. La cuestión es la siguiente. Las injurias y las calumnias tienen una doble vía, una vía civil y una vía penal. Siempre tienen que estar motivadas por querella, no son de oficio. Necesitan que un particular promueva esa acción. Eso quiere decir que vos tenés que ir a la justicia y presentar. En fuero civil y en fuero penal se hace como una... Tiene una palabra, una agrupación de las causas, de la causa y la demanda juntas y proceden por la misma... ¿Con exidad de causa? Con exidad, sí. Entonces, va por vía penal, pero en realidad procede más que nada por vía civil. Probablemente cuando haya una reforma del código penal, como hay una tendencia generalizada a nivel mundial de sacar como delito penal la injuria y la calumnia por una cuestión también de libertad de expresión y demás sea simplemente un derecho a la imagen, al honor y demás, y la reputación. Zipola, que es muy conocido, es un abogado mediático, ¿viste? El tipo... Es un abogado, pero no es eso. Está en la tele, parece que es el abogado elegante. Bueno, es un tipo mediático, ¿no? Como un burlando, pero bueno, el tipo está en las redes, ¿no? Es como que le gusta la exposición. Y nada, él está. Él está capaz de defiende, no sé, representa a jugadores a veces. El tipo figura, es un show. Generalmente las injurias y las calumnias no van a un juicio prolongado. Son bastante express. Te denuncian por injurias y calumnias, procede la demanda, pero generalmente quedan en la etapa de mediación. Se juntan las partes, más o menos arreglan y dicen esto es así, esto es asá. Bueno, está bien, te solicitan una retractación pública que vos te retractes públicamente y digas pido disculpas por el mismo medio que lo que hayas emitido esa injuria o esa calumnia, digas esto no es así, esto no es veraz, pido disculpas. Hay un recurso que él puede tratar de argumentar para zafar de esto, que es la intención de la persona que lleva adelante una expresión de forma pública, ¿no? O privada, pero es más difícil probarlo. La persona tiene que tener la intención, el dolo de injuriar a otra persona. No se admite la figura culposa, o sea, la no intención de eso. No se admite. Por lo cual, al no estar tipificado, que luego no va a haber un deber, cuidado, ni nada, simplemente es atípico. Ahora, ¿por qué es importante que tiene que ser doloso? ¿Por qué tiene que haber intención? Tiene que haber intención porque si, por ejemplo, la persona está haciendo humor, no encuadra. Eso se llama animus jocandi, que es el animus, el ánimo, ¿no? Del sujeto activo, en este caso sería Matías Botero, en hacer una broma. En que sea en parte de un sketch. Eso es así. Animus jocandi, si venimos acá, lo podemos ver en Wikipedia, muy sencillamente. Significa en español, ánimo de broma con intención jocosa. En relación a este testimonio de Leanne, Zipola sostuvo lo siguiente. Me encantó la explicación de Leanne Richo. El problema es la falta de práctica aparente. Hace que expliques un delito de calumnias e injurias, cuando en la foto surge que la denuncia fue remitida a las fiscalías de Cava. Las calumnias e injurias tramitan ante la justicia nacional. Esto surge del mismo código de procedimiento. Último. El solo hacer mención que mande a seguidores a realizar cualquier acto, hace que tu amigo asistido, se ponga en un peor posicionamiento de derecho. Era un chiste, y eso te va a hacer zafar. Es más, ¿sabés qué te voy a recomendar que hagas? Si de casualidad hay algún insulto por parte de Morena o algo, también búscalo, porque cuando hay injurias recíprocas, se cae la causa directamente respecto de las injurias. Porque como son recíprocas, también es como que uno no puede reclamar nada, si uno también insulta. Es así. Ok, perfecto. Bien. Uy, la voy a provocar entonces. Eh... Sí. Pero... Te voy a tirar un par de colos a ver si pica. Mira, no lo hagas directamente vos, decíle a tu público que pinche pi 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 pi. Así que nada. Eso. Sí, sí, sí. Ahí va. Así que bueno... Buenísimo lo que decimos en total, no está quedando grabado. No, 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 no. Bueno, sí. Ah, joda, joda. Es toda una broma, no es injuria. Pero visto que sabes tanto, cuando quieras hacemos un debate de derecho en vivo, así me enseñás En definitiva se generó una fuerte repercusión a partir de conflictos judiciales Que mantienen muebles reales contra el youtuber Matías Botero Y que ahora derivó en un cruce entre el abogado Cipola y el abogado Lea Riccio ¡Suscríbete al canal!